Buenas, buenos días, tardes, noches, madrugada, no sé a qué hora vas a estar viendo esto, así que te doy los buenos a cualquier tiempo Vamos a estar haciendo este juego que, vaya, pues mucha gente lo ha jugado, pero yo en específico nunca lo he jugado yo mismo Así que, vamos allá, lo que consiste más o menos en el juego es que te van a poner pues diferentes imágenes Y tienes que decir que tú crees que se busca más en internet Por ejemplo, si me ponen, yo qué sé, un monster, que es una bebida, ¿verdad? Un monster y me ponen un lobo ¿Qué se busca más en el internet? Tengo que elegir y si lo elijo mal, pues pierdo, y si lo elijo bien, pues sigo jugando Así que vamos a ver más o menos cómo sale Voy a jugar en classic porque los demás no tengo ni puta idea de lo que son, así que vamos a ir en classic KFC, que es pues un sitio en el que me gusta comer, no voy a mentir Eh, y dry cleaners, no, dry cleaners tiene que ser menos, pero vaya, por muchísimo Joder, pues sí que lo busca gente, ¿no? 800.000 Miami Dolphins o un dry cleaner A ver Pues los Dolphins nada más lo buscaran en Miami, ¿no? Vaya, que a lo mejor estás en, yo qué sé En Canadá, en Canadá no vamos a buscar Miami Dolphins Pero dry cleaners lo buscan en todo el mundo, todo el mundo necesita que le limpie la ropa Eh Bueno, yo creo que va a ser menos ¡Me cago en la hostia! ¡Pero cómo sois tan famosos y nadie os conoce! ¿Qué es esto? Y encima me ponen anuncios Que te quites Esto, esto es, esto es gratis ¿A qué anuncio gratis? Que esto lo voy a subir yo a mi canal Voy a jugar de nuevo, voy a jugar de nuevo A ver O World War II A ver, mucha gente pues le gusta Ah, no, tengo que hacerlo Si tengo que hablar en inglés Yo tengo que hablar en inglés, ¿no? Claro, los vídeos mis tienen que ser en inglés O hablo en español Pues no sé, esto lo voy a hacer en español Pues la verdad es que yo creo que soy más gracioso en español Me sale natural ¿No? Dijo yo Bueno, me lo dejáis en los comentarios Que eso es una duda que yo tengo en la cabeza No sé si hacer los vídeos en español o en inglés No voy a mentir World War II o Tumblr 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 tiene mucha gente lo busca Yo creo que World War II tiene que ser menos Claro Tom Hardy Este es un famoso Lo conozco por el nombre, vaya Pero no... ¿Eres más famoso que World War II? Pues yo diría que no Pero vamos a poner que sí Ahí, 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 ahí Tom Hardy Muy bien Uf, Usher Este no era el cantante Pero es que quién es Tom Hardy Es que yo no sé quién es Tom Hardy Pero si ahí te buscan dos millones de personas Más personas que tiene que buscar a Usher, ¿no? ¡Me cago en Usher! Pero si es que este hombre es famoso Me busca más gente a mí Best Buy Ya otro anuncio, ya lo gratis, macho Si es que os estoy dando publicidad gratuita Pagarme luxury hotels O football results No, yo creo que luxury hotels Pero qué dicen Pero cómo nadie va a buscar un... Pero qué es esto Entonces cuando te vas a buscar un hotel Que busca cheap hotels Y dale con Best Buy Que te quiten, macho Play again A ver, a ver Tony Hawk Este es el... Vaya El puto amo Este hombre era el... El que jugaba con el skate Que yo cuando era un pequeñito Vaya, jugaba siempre esos juegos Hurricane Matthew Esto no fue el lucro huracán este Que al final no hizo nada No hiciste nada Ah, no, sí, sí Matthew sí, eso, ¿no? ¿No? Este no fue el que acabó con las Bahamas ¿No? O ese era otro No, sí Este es el de las Bahamas Matthew Bahamas Higher or lower? Higher, creo que higher ¿Pero qué dices? Pero si no te conoce nadie, Matthew Ay Qué mal, qué mal Yo pensaba que iba a ser mejor, ¿eh? Que no me quiero comprarle un coche Play again Vamos a jugar de nuevo A ver Roll I don't even know Yo no sé ni lo que significa Robin ¿Qué es eso? Window cleaner Joder Joder Esta está difícil, ¿eh? Esta está difícil Porque no es quién es más famoso Es quién es más deprimente O sea, ¿quién busca Una cosa o la otra? Yo diría que Limpiar ventanas es muy importante, ¿eh? Todo el mundo necesita limpiar sus ventanas ¿Sabes? Joder Yo diría que hay más gente Que limpiar ventanas, ¿no? Yo me doy por vencido La verdad No puedo con este juego ¿Cómo voy a buscar más gente? ¿Cómo meter una pala en el agua? Que no me quiero comprar un coche Joder Qué mal me está saliendo todo Samsung Samsung es muy importante ¿Quién es Martens? Que no te conoce nadie Un millón de personas Dice ¿Pero quién es el doctor ese? ¿Tú qué curas? De Jackson tiene que ser más ¿Pero qué? ¿Qué? Si lo conoce todo el mundo Que es en la familia de Michael Jackson ¿Cómo me vas a decir Que lo buscan menos Que el doctor ese? Pero ese doctor que cura el cáncer 50 Cent es muy famoso No sé quién es este Esto es No lo conoce nadie ¿Ves? Está fácil Esto tiene que ser más Porque es que si no eres muy deprimente No te conozco Ponte bien el gorro Que no ves The Commanders Oh, oh The Commandments Oh, The Commandments Yo tengo uno de los Commandments tatuado Así que Yo diría que más personas Pero es que muy pocas personas Conocen un mandamiento Por cierto Es buen momento para decir Hay que ir más a la iglesia Hay que ser personitas del señor Por cierto Ten Commandments Yo no sé quién busca más o menos No sé Es que no lo sé Más o menos Muy importante esta decisión Joder Yo diría que menos Lo siento mucho Señor Pero es que a ti te busca muy poca gente ¿Ves? Es que yo lo sabía Yo te buscaría más Pero es que hay mucha gente que no te busca El cricket ¿Quién conoce el cricket? ¿Qué? Pero, pero ¿Quién busca el cricket? Si yo nunca he jugado cricket Ay, Dios mío Si es que no pasamos de dos Si llegamos a cinco Yo paro el vídeo Yo quiero llegar a cinco Hemos llegado a tres Mira, tres Tres no está tan mal De... vaya ¿Quién es Larry? Larry No te conoce nadie Bueno Cuidado con los que conocen a Larry Que más me gustaría a mí Tener esa cantidad Es que tú eres ahora mismo Thorbin ¿Qué Thorbin? Esto no lo conoce nadie 60.000 personas Jordan Tiene que ser más Jordan Tiene que ser más Jordan no Jordán Que es la ciudad Pero bueno Malaysia No, yo creo que menos Malaysia tiene menos Sí, tiene menos Mucho menos Jordan es una ciudad Vaya, muy importante BNP Paribas ¿Qué es esto? No, esto es menos ¿Pero qué dices? ¿Pero quién? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Si yo no te conozco Ay, Dios mío Tostito, mira Por si tenéis hambre Ya los anuncios ya De a partir de ahora Los voy a... Ayudar A tener publicidad gratis Porque es que lucharlo No creo que sea óptimo Obesidad O ice climbing Esta es difícil Porque ¿Quién se siente A la computadora A buscar Cómo se monta Una montaña de hielo O sea, como... Como las calas Yo no... No creo que mucha gente Lo busque ¿Ves? ¿Quién le va a gustar eso? Tío, que es... No Michael Flynn Tiene que ser más Obviamente Tampoco es que sea muy famoso No te me subas Que a mí la política No mucho Yo creo que esto es más ¿Qué? Pero si todo el mundo Nos hemos bebido una Y mira que a mí no me gusta el gas Y dale con la comida Que ya desayuné Me está dando un ataquito con esto, eh Me está dando un ataque ¿De qué largo va a ser este vídeo? Springle Espeño Esto es un tipo de perro Halloween Lo siento No eres tan famoso Halloween Todo el mundo va a Halloween No, esto... Los taxes Todo el mundo hace más ¿Pero qué dices? ¿Pero quién no hace los taxes? Yo tengo que hacer mis taxes Yo los tengo que hacer Que todavía no los he hecho Estamos en diciembre Ay, dale con la comida Ay, Dios mío Eso no se puede cortar Yo tengo que aprender ¿Pero qué es esto? ¿Qué asco das? Es que te voy a decir menos Pues es que das asco ¿Y qué es más? ¿Pero qué son escabies? Oh, Dios mío La verdad, yo no entiendo Lo que la gente busca en Internet Yo no entiendo ya Lo que busca la gente Yo estoy al irme ya ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué me lo estás diciendo en serio? Esto da mucha pena, eh Se cae en la bicicleta Soy yo en... ¿Cuando llueve? A ver Into the Wild O Houston, Texas Houston, Texas Joder No, Houston, Texas Es muy importante O sea Houston Tenemos un problema O sea, todo el mundo ha dicho eso Todo el mundo ha dicho eso ¿Sabes? Todo el mundo ha dicho eso Esto es muy importante Monumento que hay Bueno, no me acuerdo dónde está Pero... Pero sé que es un monumento muy importante David Copperfield A ver Los famosos últimamente son muy... Muy famosos, eh ¿Pero qué dices, Copperfield? Que no te conoce nadie Y mira, 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 mira Mira que yo te puse Mi confianza Que me quites la comida Ay Es que a cinco no voy a llegar, eh A cinco no voy a llegar Manny Pacquiao Tío, eres un... Vaya, una leyenda Tú vas... Tienes que ser más Pero si eres una leyenda Que has ganado Que engordaste Y... Y todo para seguir ganando Ay, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo yo puedo quitar estos anuncios? ¿Tiene que haber algo para quitarlos? Follow O sea, que no te quiero follow Playag Playag Alex Ferguson Ferguson Este hombre tiene una escuela aquí en Miami, ¿no? Porque hay una escuela aquí que se llama Ferguson Malala No sé qué es Malala Malala, voy a por ti ¡Ay! ¡Qué otros cojones! ¡Mamalala! Mental health Uf Uf, Malala Creo que es high Pero... Pero cómo... ¿Cómo vais a preocupar más por Malala Que por mental health? Esto ya es en serio, ¿eh? Tenéis problemas, tío La gente en internet tiene problemas ¿Cómo vais a buscar más a Malala? Jennifer Lawrence O Overwatch Overwatch Pero cómo Overwatch es tan famoso Pero si meten Fortnite aquí Fortnite gana, ¿no? Si el Overwatch... Venga, tío Venga, venga, venga 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 Good... Good Will Hunting Yo nunca he visto esta película Pero... Las naranjas son naranjas, ¿eh? Mira eso 16 millones de personas buscan a las naranjas Durán, durán Durán, durán Durán... ¡Qué no! Pero, ¿qué hacéis? ¿Pero, qué hacéis? ¿Qué es esto ahora? Venga Que menos mal que no han dicho todavía el nombre Y no me han dado publicidad gratuita Ben Affleck No tengo ni idea quién es Pero Wii Sports Es mucho Wii Sports Pero no tanto Yo sabía que me iba a hacer En Gage Marines Mucha gente se casa hoy día, ¿eh? Yo no me he casado Pero bueno Mucha... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? No me habéis robado, ¿no? ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Que iba ganando! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, esto tiene que ser más Ni lo he leído Eh... No Sí, para qué padre Lo he sido un nombre muy largo Por eso no te buscan Rafael Nadal Eres... Vaya Una leyenda eres en España No, esto tiene que ser más No lo tengo ni... No lo tengo ni qué decir No lo tengo ni qué decir Yo no lo he buscado, ¿eh? Yo no lo he buscado Soy una persona Del señor Esto tiene que ser menos Me gusta la ensalada Y me gusta la ensalada griega En este caso Es que mira las preguntas Que ponen, tío Es que mira las preguntas Que ponen A ver Una ensalada O esta marca de... De... Pues... Es una tienda Que venden animales Por lo que veo Yo creo que menos Ay, como me salgan Mira Voy a decirlo en serio Llevo ya Como unos... Unos 13 minutos grabando Si no me sale aquí Como mucho lo intento de nuevo Y ya, ¿eh? Pero es que esto es mucho ya Royal Canin ¿Qué es esto? Es que no Yo nunca he buscado esto Pero... ¿Veis lo que te estoy diciendo? Dime a ver ¿Quién Ha buscado eso? Nadie lo ha buscado Nadie Qué mal Qué mal, macho Qué mal Oye ¿Qué es esto ahora? Mira esto aquí Las vacaciones Dale, dale, dale Publicidad gratis ¡Woo! Cuatro Oye, cuatro Cuidado, ¿eh? Cuatro T-Mobile Es mucho T-Mobile, ¿eh? Mucha gente tiene que buscar T-Mobile Ahí Seis millones de personas Yo no sé quién es este hombre Karl Marx Puta No Espérate Que es un famoso Y con una guitarrita así Estilo 60-70 Este hombre a lo mejor ya Hasta No está con nosotros Cuando no está con nosotros Ya se hacen más famosos, ¿eh? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Las vacaciones, de nuevo Que no me quiero ir a ocasiones Que estoy muy bien ahora mismo Repite Weekend like a minute Consicate 399 Gente mentirosa, macho Si es eso, al final Siempre te cuesta mucho más caro Bupa 310.000 ¿LSD? A ver A ver No quiero poner higher Porque más gente Es que tiene que ser higher Mucha gente El LSD Todo el mundo conoce el LSD Back into the future Esto es muy famoso ¿Pero qué dices? Ay, Dios mío Qué vergüenza ajena Te lo juro, ¿eh? Qué vergüenza ajena ¿Pero qué le echo yo Para que me hagan esto? Este vídeo sí tiene que poder cortar Yo esto lo voy a cortar ¿O no lo corto? ¡Si es que no lo sé! Es que tengo que verlo de nuevo Play again Esta va a ser la última, ¿eh? Ay, Eduardo Eres menos No te conoce ni en tu casa Mira, son 4 590 personas Te conocerán, ¿eh? Vaya No sé Birgit Fischer ¿Quién es esta? Bueno, más gente que esta Tienen que conocer Porque no es muy difícil Boxing Esto está muy fácil Si no te conocen, Dios Bank of China Todo tiene que ser más gente ¿Tú sabes cuánta gente hay en China? Bueno, yo lo siento mucho Lo voy a dejar aquí La verdad Ha sido Un gusto Deja que se acabe esta noción Es que no puedo ni hablar Que te acabes ya Que nadie se quiere ir de crucero Bueno, yo sí quisiera No te voy a mentir Mira el gato ahí Como se ha enfadado Bueno La verdad Ha sido Un placer Pero no No puedo seguir con esto Esto es muy largo ya Un media hora hablando Por lo menos Si queréis jugar Tenéis el link aquí arriba No se ve con mi cámara Así que se llama Bueno, lo voy a poner en la descripción Y ya Si queréis jugarlo La verdad Es un poco aburrido cuando juegan mucho tiempo Pero Mola El intentarlo A ver si podéis hacer más que yo Que no creo La verdad Listos Porque Que muy listos Yo ya veo a la gente No, es que yo hubiese elegido esto Mentira Mentiroso Hubieses perdido también Perdemos juntos O ganamos Separados Así que Perdimos esta vez Hemos llegado a 4 Si hacemos otro vídeo Lo que sea Intentaremos llegar más alto Pero por ahora Lo dejamos aquí Muchas gracias por todo el apoyo Por ver mi vídeo Si es que has llegado hasta aquí Si te cansaste antes Más te lo pierdes Así que Nos vemos en la próxima Y bueno Suscribidos que es gratis En Youtube Gratis ahí Y darle a la campanita Para que cuando suba un vídeo Pues aviseis Pup, pup Vídeo Y lo veis Así que Nos vemos en la próxima